El tiempo Bueno, el tiempo es una realidad que transcurre delante de nuestros ojos porque vemos el movimiento y por eso podemos medir el movimiento lo vemos el movimiento la eternidad en cambio escapa totalmente a nosotros porque no se mueve no se mueve acuérdense que tenemos que distinguir dos modos de mover algo esta mesa no se mueve pero sí se mueve no se mueve en un aspecto y se mueve en otro porque si no sería una contradicción lo que estoy diciendo no se mueve localmente movimiento local más allá, más allá, más allá es un movimiento local pero se mueve intrínsecamente porque se va desgastando por dentro todas las cosas a eso le llamamos movimiento también yo pongo siempre un ejemplo a ver no sé, pongo una mesa una silla y dentro de 80 años la voy a mirar y la silla está deteriorada si es de madera está llena de se está resquebrajando toda porque internamente aunque no se mueva localmente se desgasta y a eso le llamamos movimiento intrínseco la eternidad no tiene movimiento intrínseco por tanto no hay desgaste tampoco tiene movimiento extrínseco Dios es la eternidad no tiene movimiento local la eternidad y Dios se identifican nosotros participamos de Dios Dios nos diviniza pero participamos de la eternidad Dios nos eterniza nos hace eternos ya eso nos participa de la eternidad entonces la eternidad escapa a nuestra consideración no la vemos lo podemos solamente comparar con el tiempo para entenderla y es lo que hacemos cuando uno habla de eternidad tiene que tener cuidado de no confundir las palabras por eso no se debe entender eternidad cuando uno dice así este instrumento musical es eterno un violín de como es un extradivarius que es muy buena madera dice este violín es eterno es una forma de decir ¿verdad? quiere decir que se mueve poco intrínsecamente el movimiento es más lento y va a durar más porque la nobleza de esa madera es mejor y se mueve menos si ponen una madera de corcho una madera enseguida se pudre pero hay maderas como el roble por ejemplo que es una madera más noble su ser es más perfecto y el movimiento intrínseco tarda más o sea va más lento perdón se mueve más lento y dura más entonces cuando uno dice así cuidado no es eterno en el sentido como decimos nosotros tampoco se debe entender la eternidad como cuando decimos ¡uh! el fuego del infierno es eterno tampoco estamos hablando de ese tipo de eternidad porque el fuego del infierno es eterno porque Dios le da el ser le participa de la eternidad tampoco hay que entender eternos como cuando decimos por ejemplo el círculo no es cuadrado el círculo es redondo eso es una verdad que será eterna es una verdad eterna decimos nunca será un círculo cuadrado es imposible como el cuadrado nunca será un círculo mientras sea cuadrado mientras sea cuadrado no puede ser círculo y el círculo mientras sea círculo no puede ser cuadrado es una contradicción es una verdad eterna decimos pero no es esa la eternidad de la que vamos a hablar porque eso participa de conceptos de ideas como el fuego del infierno participa de la eternidad porque Dios le participa cuando hablamos de eternidad hablamos de algo que le corresponde propia y esencialmente a Dios y como lo define Boesio que es un teólogo que Santo Tomás toma de él la misma definición dice así la definición de eternidad es la posesión total simultáneo todo simultáneo no de a poquito total totalidad no de a poquito simultáneo y perfecto ninguna imperfección cabe de una vida interminable repito la eternidad es la posesión total simultánea y perfecta de una vida interminable vamos a analizar estas palabritas total porque decimos que es posesión total significa significa que no tiene partes no la puedo dividir es una cosa indivisible no tiene un antes y un después es total nada le falta y si quieren posesión total posesión que es es algo que se tiene seguro que no puede llegar a faltar posesión y total de totalidad simultáneo que significa que la eternidad es la posesión total simultánea significa que no hay sucesión de un antes y un después que todo simultáneo que existe todo a la vez eso simultáneo y perfecto posesión total simultánea y perfecta porque lo pasado en el tiempo no es perfecto porque ya pasó y lo futuro no es perfecto porque no tiene el ser todavía para los que ya saben filosofía esto es un eterno presente perfecto es sí que es acto puro no le falta nada de una vida interminable in significa que no termina terminable termina in terminable está negando que termine niega que termine una vida interminable ahí pongo algo de santo tomás que lo van a leer despacito porque son lecturas que fortalecen lo que vamos diciendo que no lo voy a leer ahora porque lo tienen ahí extraído textualmente de santo tomás algunas cosas leeremos de santo tomás otras están ya aquí para que lo lean y lo vayan entendiendo un poquito más en profundidad por eso que estos apuntes hay que estudiarlos todos los religiosos tienen obligación de estudiar esto aunque la exigencia que le voy a dar a los que están a los devotos a los que ya están en teología es una los que están en filosofía le voy a dar la misma exigencia pero los que están en noviciado y postulantado y aspirantado obvio que no les voy a exigir como le exigirí como tampoco le exigiría a los laicos que quieren tener aprobada esta materia una exigencia proporcionada al conocimiento que puedan tener de filosofía bueno vamos a pasar vamos a la eternidad permanece siempre 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 por eso no es larga ni corta no es larga tampoco no se puede decir que la eternidad es larga no se la puede medir si yo digo que es larga ya estoy midiendo la eternidad es es siempre todo se ve en el presente allí todo se ve en el presente en la eternidad yo no voy a poder decir ¿te acordás al ángel cuando ayer estuvimos no hay ni ayer ni hay ¿te acordás? porque es todo presente ¿cómo será eso? no lo sabemos porque nosotros no podemos tener esa experiencia estando en el tiempo y teniendo cuerpo no lo podemos tener por eso es algo totalmente desconocido ¿qué hacemos para entender la eternidad un poco? negamos que sea el tiempo que es lo que conocemos por eso inmutable no cambia interminable no termina porque nosotros conocemos lo que termina y lo que empieza como conocemos lo que termina niego que termine y eso creo que es la eternidad porque en la eternidad no puede suceder eso entonces yo no tengo la experiencia de lo que no termina ¿cómo voy a tener la experiencia de lo que no termina si yo mismo termino? me termino pero puedo saber lo que es intelectualmente negando que todo lo que yo veo que se termina como cuando se me termina la tinta de este bolígrafo allá yo digo allá es interminable sí y ya ves que bueno a lo mejor también tiene teología pero cuando vemos el conocimiento más sencillo de los presos con el despertino vamos a conocer con la ciencia que hemos adquirido y las capacidades que tenemos sacadas de aquí de la tierra no veo yo donde está el problema vamos adquiriendo porque en la eternidad solo Dios la esencia no cambia y sus operaciones no cambian cuando veamos al ángel se va a dar cuenta hermana nosotros vamos a participar igual que el ángel de la evie eternidad donde la esencia de las cosas no cambia mi esencia no cambia pero mis operaciones sí yo puedo ir adquiriendo conocimiento Dios no el ángel sí adquiere también conocimiento pero no se modifica su esencia no sé por dónde iba la pregunta pero lo que si le explico más ya tengo que explicar lo que es conocimiento matutino me estoy metiendo donde no me va a entender nadie bueno vamos a ver le voy a leer algo sobre la eternidad escuchen bien lo que voy a leer aquí el bienaventurado en el cielo o el condenado en el infierno no tiene noción del tiempo en forma que lo tenemos nosotros por el estado propio en que ellos se encuentran y ellos se sorprenderían tanto el que está en el infierno como en el purgatorio quedarían sorprendidos si alguien les pregunta ¿cuánto tiempo llevas aquí? es verdad no saben están fuera de eso me dejan terminar de leerme y tal y cuando termino le aviso y ya me preguntan no lo saben ni podrían precisarlo en modo alguno a no ser que Dios los introduzca en el tiempo ¿para qué los vas a decir? pero no están en el tiempo por decir así pero por ellos mismos no pueden saber eso sencillamente no pueden porque en la eternidad no hay tiempo aunque sí hay duración duran las cosas pero no temporalmente duración es simple permanencia en el ser eso sí está allá permanecen como hemos visto el tiempo significa necesariamente una sucesión un tránsito un movimiento que allí no hay a base de un antes y un después a ver ahora sí hermanita la pregunta sería que los están en el porque he escuchado a las personas que ahora tienen una pena en el purgatorio y no dan tantos años eso es porque estamos hablando para nosotros que lo entendamos nosotros también podría parecerse un alma del purgatorio porque Dios así lo permita para decir me quedan siete días para salir pero eso se lo está revelando Dios o él sabe que nosotros porque Dios se lo da de conocer que serían siete días correspondientes a la tierra es otra cosa ya pero ellos por sí mismos no pueden ver el tiempo están fuera de eso sigo es un dato firmísimo de la fe católica atención esto que el infierno es eterno eso lo enseña la doctrina católica lo enseña el catecismo los incrédulos podrían admitir sin gran dificultad un infierno que durase algunos siglos una persona incrédula cuando uno le explica de la eternidad no lo entiende podrían decir bueno supongamos que dure cuatrocientos mil siglos ahí se queda tranquilo pero se escandalizan terriblemente de que sea eterno es decir cadena perpetua aunque eso en la tierra si lo admiten cadena perpetua pero no pueden admitir que el condenado sea perpetuo perpetuo en la eternidad no es perpetuo como en el tiempo perpetuo acá se relaciona a la muerte hasta que te mueras es un tiempo pero perpetuo en el cielo como nadie muere perpetuo no es con tiempo se escandalizan terriblemente de que sea eterno en realidad no hay por qué escandalizarse los condenados no advertirían diferencia alguna si el infierno en vez de ser eterno durase tan solo algunos siglos no tienen punto de referencia si le durasen un minuto y eterno no hay diferencia en el cielo porque no pueden medirlo no se mide cuando la Virgen de Fátima dice que una almita María de las Nieves estará hasta el fin del mundo son tiempos pero son tiempos para nosotros nos está hablando a nosotros ciertamente dejarían de sufrir si fueran aniquilados si son aniquilados que desaparezcan dejan de sufrir pero mientras permanezcan en el ser no advierten diferencia alguna entre un instante y trillonadas de siglos ya que colocados en la eternidad el tiempo no transcurre sencillamente porque el tiempo no existe allí y por lo mismo transcurridos en la zona del tiempo trillones de siglos la eternidad continuará todavía en su primer instante si lo quieren dar vuelta y que no transcurrirá jamás concluimos entonces diciendo que el cielo y el infierno no son largos aunque duren de hecho eternamente porque no es largo es eterno es otra cosa largo es porque estás midiendo eso no se puede medir no es largo no porque no lo puedes medir largo es porque lo puedes medir o corto ¿por qué lo puedes medir? porque tiene una medida porque tiene corporeidad porque tiene materialidad allá los ángeles no tienen materialidad como mide Dios no tiene materialidad el alma separada no tiene materialidad y el cuerpo glorificado va a entrar dentro de la eternidad con un cuerpo que es glorificado y espiritualizado que no quiere decir que no sea material pero otro tipo de materialidad del cual no va a haber movimiento en esa materialidad como hay acá que se desgasta ese tipo de materialidad corporal no va a tener movimiento intrínseco por eso es distinto aunque yo no lo he encontrado miren que leí todos los teólogos que pude todo este tiempo leyendo y digo a ver no hacen la distinción entre en el cuerpo glorificado y van a ver que se van a encontrar con algunos problemitas que para mí yo no veo que haya problema si hablo de un cuerpo material realmente material pero distinto de la materialidad de este mundo donde Cristo podía pasar con su cuerpo real material glorificado pero materialmente real con materia propiamente pero espiritualizada con distinta naturaleza que esta materia pasaba por las paredes y con la puerta cerrada al cenáculo y tiene real cuerpo y es su mismísimo cuerpo y es material traspasaba la materia si quería porque después se sentaba a comer y se sentó a comer con los apóstoles y no pasó de largo con la silla ¿por qué? porque hay un dominio absoluto con el cuerpo glorificado se va a dominar absolutamente la materia que conocemos aquí de tal manera que yo puedo meterme yo podría con mi cuerpo glorificado meterme dentro de un átomo a mirar como es y si puedo atravesarlo porque no me puedo meter dentro tengo un dominio de la materia distinto pero dice la escritura y lo enseña el catecismo habrá cielos nuevos y tierra nueva para un cuerpo glorificado también con materia nueva tal vez tal vez tal vez quede esta también y haya otra nueva no sé ese es el gran misterio ¿cómo será allí materialmente? si se va a conservar exactamente la misma materialidad que nosotros conocemos aquí o va a ser también transformada esta materia adaptada al cuerpo glorificado para que actúe en concordar o serán dos cosas distintas no lo sabemos lo que sí sabemos que hay un dominio perfecto porque lo encontramos haciéndolo a Jesús y Él es el primero entre los que resucitarán dice la escritura y vemos que se traslada rápidamente de un abrir y cerrar de ojos está en la casa del Padre o está aquí o está allí o está es decir que ese cuerpo lo pesa ese cuerpo es ágil como el pensamiento que es un acto de una potencia espiritual que está en el alma el alma maneja el cuerpo con la velocidad del pensamiento que es la velocidad que tiene el alma instantáneo yo ahora estoy en África ve estuve en África y vine con el pensamiento ya el cuerpo va a estar detrás imagínense y no se va a calentar no se va a recalentar no hay fricción con el aire para que se caliente por tan rápido que va o si hay fricción al cuerpo no le va a hacer nada bueno entonces quiero que sepan esas distinciones vamos a ver el Evo acuérdense es el tiempo del ángel que si se mide por sus operaciones que realiza de pensamiento y amor pero él en su esencia no hay cambio él no tiene materia y el alma separada antes de que resuciten los cuerpos como están ahora excepto Jesús y María vamos a ver cómo están viviendo y cómo va a ser cuando esté el cuerpo pero vamos a ver ahora cómo están viviendo en el purgatorio cómo están viviendo en el infierno cómo están viviendo en el cielo en este momento concreto y Jesús y María lo vamos a ver cuando el cuerpo glorificado cuando hablemos de la glorificación del cuerpo vamos a ver cómo sería el cuerpo de Jesús y María en este momento el evo entonces el tiempo del ángel o la evi eternidad también se dice el evo con B corta B chiquita en la Argentina decimos B corta acá cómo se dice B U V ¿no? allá B corta o B larga se puede medir bien el concepto de eternidad corresponde ya dijimos solo a Dios que Él me haga partícipe es otra cosa pero solo Él es eterno esta eternidad puede ser participada Dios la puede participar a la criatura sí se lo puede participar a los ángeles aunque el ángel tiene su propio tiempo pero se lo puede participar y también se lo puede participar a los hombres esa eternidad participada participada es lo que se llama evo que llaman los teólogos y lo va a explicar santo Tomás eso lo voy a leer escuchen a santo Tomás aunque no entiendan nada después lo explico pero es lindo escuchar a santo Tomás que es maravilloso dice así el evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos extremos el evo estaría en la mitad entre la eternidad y el tiempo repito el evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos extremos hay algunos que establecen la diferencia diciendo la eternidad no tiene ni principio ni fin el evo tiene principio pero no tiene fin empieza alguna vez pero no va a terminar y el tiempo tiene principio y tiene fin algunos definen así de santo Tomás pero no es lo más perfecto pero si es lo más comprensible lo que más entiende fácil la eternidad nunca empezó nunca acabará el evo empezó porque es creado es participación que hace Dios pero nunca terminará el tiempo empieza y termina es muy simple pero se trata de una diferencia accidental como quedó dicho ya ya lo expliqué en el artículo 4 porque si el evo fue y siempre será según dicen algunos o dejara de ser porque Dios puede determinarlo aún así se distinguiría la perpetuidad del tiempo y de la eternidad eso es una explicación una de tanta ahora dice así otros otros teólogos sitúan la diferencia entre las tres cosas la eternidad evo y tiempo sitúan esta diferencia diciendo que la eternidad no tiene antes ni después es otra manera de decir no es que empiece y termine no tiene un antes y un después el tiempo tiene antes y después el evo tiene antes y después sin novedad ni antigüedad pero esta distribución es contradictoria eso está mal dice santo Tomás y lo explica porque sigo consecuentemente hay que decir que la eternidad es la medida del ser permanente a eso es mejor que es la eternidad lo permanente a eso es mejor está mejor definido lo que siempre permanece cuanto más se aleja algo de la permanencia del ser más imperfecto será y se aleja de la eternidad repito la eternidad es la medida del ser permanente lo que permanece es la eternidad en la medida que tú te alejas de permanecer siempre te alejas de la eternidad hay ciertas cosas que se alejan tanto de la permanencia del ser que su ser está sometido al cambio como el tiempo porque no permanecemos tanto no duramos tanto por eso son medidas con el tiempo esto es lo lo propio de todo movimiento y también lo propio de todos los seres corruptibles ven que no es tan difícil santo Tomás si uno lo despacito entiende todo las criaturas dice santo Tomás espirituales es decir los ángeles y las almas nuestras las criaturas espirituales como los ángeles y nuestras almas separadas y luego con el cuerpo resucitado después en cuanto a los pensamientos y afectos y en los cuales hay duración se miden por el tiempo instante angélico o instante del hombre resucitado ¿cuál es el tiempo allá entre comillas? cada instante cada pensamiento que realiza un alma separada o cada pensamiento que realiza un ángel sería un instante distinto pero no hay tiempo son instantes distintos pero en cuanto a su ser natural se miden por el Evo bueno dejo de leer santo Tomás porque es muy largo y vamos a lo van a leer ustedes despacito eso sí para poder entenderlo y si no entienden mucho con lo que yo les voy explicando es suficiente sí ¿cómo entender entonces el infierno? ¿cómo? porque si ¿en qué sentido se puede hacer que es eterno el infierno? porque tiene un principio que no tiene un origen no, no es eterno participa de la eternidad pero no participa de la eternidad en el sentido de que esa eternidad se identifique porque el alma el santo o el que se salva también participa de la eternidad con Dios viéndole cara a cara en cambio estos participan de algo que no termina que Dios se lo participa llamado eternidad pero no es la felicidad con ellos y ahí está es una duración sin término algo que dura dura nada más eterno ¿qué quiere decir? eternamente no es una medida es para decir que dura dura si tú preguntas cuánto ya no es eternidad no preguntes cuánto solo di dura porque si preguntas cuánto o es tiempo o es Evo aunque Evo tampoco es estrictamente hablando cuantitativo son cualitativos es algo cualitativo pero no cuantitativo no se lo puede medir ni contar porque en el cielo la voluntad y la inteligencia quedan fijas en la contemplación y el amor del bien infinito allí eternamente sin tiempo en la luz de la gloria y participan de la misma vida de Dios la misma vida después ya vamos a ver lo que es eso que es la vida de Dios Dios mío no es como la vida nuestra yo acá pongo después una síntesis de todo lo que fuimos viendo muy cortito también para que les ayude un poco vamos a empezar con lo que se llama la teología del más allá ahora ya dejamos un poquito el tiempo esto del tiempo el évo y la eternidad mientras lo vayan estudiando pueden hacerme preguntas tal vez en clase permita que me hagan tres o cuatro preguntas cada clase porque si nos estaríamos haciendo todo el pregunta para que también los laicos que escuchen puedan repasar cuando vayan estudiando y estemos en otras clases pueden volver para atrás con una pregunta van escribiendo primero le preguntan a sus respectivos superiores pero si ellos se manifiestan confusos si se manifiestan sorprendidos de la pregunta que ustedes les hagan lo hacemos en clase que yo también me puedo quedar sorprendido ¿Preguntando? Sí adelante Sí Es que entonces ¿Qué es que el purgatorio se termina? Termina el purgatorio termina ¿Entonces no se termina? No no es eterno no es eterno y ellos todavía a ver cuando yo digo que el purgatorio termina es para que yo lo entienda ellos pasan en un estado distinto ellos no pueden medir ahí mismo el tiempo porque están fuera del tiempo cuando yo digo que termina yo lo estoy es para mí eso ¿Cuándo va a finalizar? Para mí ¿Cuándo? Y objetivamente ¿Cuándo? Eso sí lo saben las almas del purgatorio lo saben los condenados y lo saben las almas bienaventuradas la segunda venida de Jesús porque eso lo saben lo saben de acá y lo saben porque Dios se los da a conocer si no lo conocen un ateo que muere y no tuvo ni idea de lo que es segunda venida Dios le comunica o se lo comunican sus mismos demonios o los condenados mismos gritando horrorizados que cuando venga la segunda venida y cuando llegue ese momento cuando llegue ese momento sin saber el tiempo cuando llegue eso cuando se dé eso la finalización habrá un juicio universal que están esperando que no lo pueden medir no lo pueden pero saben que eso se va a dar con la segunda venida de Cristo el purgatorio cesa ¿por qué? porque el cuerpo glorificado cuando venga la reacción de los cuerpos no van a pasar por el purgatorio al menos esas son opiniones teológicas no es un dogma de fe es opinión teológica que va a terminar ahí en ese momento y hay razones fuertes para mostrar que tiene que ser así nada más que ya lo vamos a ver en su momento entonces siempre distingamos cuando decimos así hablamos lo que nosotros hablamos y entendemos acá estamos hablando yo estoy entendiendo eso pero cuando yo me salga de mi cuerpo yo sé lo que es un día lo sé conceptualmente lo voy a saber conceptualmente lo que es un día pero yo no lo voy a poder experimentar más eso y no lo voy a poder medir a partir de ese momento no sé cuánto hace que salí de mi cuerpo no lo sé solo sé que estoy en algo no sé no sé pero si me preguntan lo que es un día sí en la tierra un día era desde que sale el sol y solo lo sigo manteniendo eso lo sigo conociendo yo yo me refiero a lo experimental a partir de ese momento entonces yo sé las armas puritorias saben saben que tienen tiempos de purificación pero no lo pueden medir porque están fuera de esa medida las cosas no se mueven ahí ¿me lo entendió hermanita? teología del más allá o escatología vamos a explicar el término aquí empezamos propiamente se le llama novísimo novísimo super nuevo ¿saben lo que es una supernova? a ver Marichu ¿está acá Marichu? ¿qué es una supernova? a ver préndale ok ¿no le parece que la palabra novísimo hace referencia a una supernova o no? ¿y por qué nova? porque si se conoce a la nueva parte ok entonces estamos hablando de los novísimos de los supernuevos de los supernuevos que va a generarse supernova supernuevo supernovum novísimo viene de ahí es superlativo de nuevo lo último significa lo último lo más nuevo de todo lo que va a permanecer pero también se le llama escatología es un término griego viene de es jatos es jatos o es jatos últimos es ja no es es ja últimos logos estudio de las cosas últimas la Biblia habla emplea la palabra novísimus pero lo usa en sentido diverso en varios sentidos distintos usa esa palabra novísimus vamos a ver en qué sentido lo usa y le voy a indicar cuál de todos estos sentidos es el que nosotros tenemos que darle por ejemplo la Biblia habla de novísimus cuando dice y entonces tengas que ocupar con vergüenza el último lugar le dice al que quería tener los primeros puestos el último el lugar como último escatológico como último no lo está diciendo en el último puesto otra palabra que usa como escatológico como último alude dice y los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos tampoco en este sentido tampoco tú decías yo seré siempre por siempre la reina y no reflexionaste no pensaste en tu fin tampoco ahí está usando la palabra escatología o está escatológico alude con la palabra novísimos a los últimos tiempos has de saber que los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles tampoco está hablando sino está hablando de los últimos días en la tierra solamente este es el sentido que le voy a decir ahora en todas tus obras acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás te crees te siete cuatro ah ya se alusionan las realidades que van más allá de este mundo esa es la que cuando la Biblia habla de este punto en este sentido está hablando de los escatológicos ¿por qué es importante estudiar escatología? porque en el orden intelectual en nuestro pensamiento en nuestro conocimiento de las cosas no hay nada que interese más y afecte más de cerca cómo hacia dónde va y cómo terminará nuestra vida eso es lo que más nos interesa saber en el orden práctico no hay una curiosidad una curiosidad más grande y una una expectativa más grande que esta por eso dice el Eclesiastes acuérdate de las postrimerías y no pecarás ayuda mucho pensar en la muerte el juicio ah le digo que es la postrimería incluye muerte juicio particular cielo infierno purgatorio juicio universal segunda avenida que es la parucía la resurrección de los cuerpos la bienaventuranza final cómo es el cielo cómo es el infierno cómo es el purgatorio la intercomunicación que puede haber entre esos distintos estados y con la tierra cómo se pueden comunicar si es que se comunican vamos a dividir este tratado en dos partes fundamentales la primera parte vamos a ver las verdades que vienen pero que se refieren a la persona en particular se le llama novissimus hominis del hombre del hombre mismo porque mi destino puede ser distinto al del otro hay cosas que son comunes por ejemplo la segunda avenida es común para todos la muerte es común para todos la sentencia no entonces vamos primero a estudiar lo que es común para cada uno y luego lo que es perdón primero lo que es personal para cada uno muerte juicio cielo infierno purgatorio y luego lo que es común segunda avenida la resurrección de los cuerpos y algunos apéndices que están relacionados en forma genérica cielo nuevo por ejemplo tierra nueva todo eso que todo es común para todos vamos a empezar antes de empezar ¿qué es la comunión de los santos? lo tenemos que saber si no sabemos esto no vamos a entender tampoco lo otro comunión santo es el que está en gracia no el que está canonizado acá lo tomamos en sentido genérico santo es el que está canonizado en sentido estricto pero santo en forma genérica es todo el que está en gracia de Dios si ustedes están en gracia de Dios son santos ¿qué significa? tienen la gracia santificante por eso santo santificante porque está Dios viviendo en ustedes y son entonces santos tienen todo lo necesario para que Dios pueda estar allí fíjense que un niño pequeño que recién nace no lo podemos apoyar sobre el fuego se quema sobre el hielo sobre el lodo sobre el fango sobre el agua ¿no? lo apoyamos en paja o en seda en algodón en un lugar apropiado Dios no puede vivir si no está en un lugar apropiado para él que es la perfección necesaria que la da a él mismo no la tienes tú te la da a él es la gracia que tienes que tener es la cuna esa la gracia es como la cuna de tu alma por el cual Dios puede estar ¿y por qué él te da esa cuna primero para poder estar? porque tú tienes ausencia de pecado y deseas que eso esté ¿y por qué lo deseas? porque Dios antes te dio una gracia para desearlo pero podrías haber no deseado eso y así pero la gracia siempre está primera y ahí hay un misterio maravilloso que se habrá revelado en la otra vida que dice que vamos a leer el catecismo de la iglesia que es una paginita los puntitos ¿qué es la comunión de los santos? se los voy a leer está en el catecismo de la iglesia católica del número 946 pero se lo escribí todo aquí para que ya lo tengan al número 959 una hojita nada más a fin de que ustedes no tengan que abrir el catecismo para no tomarse el tiempo ya lo tienen todo acá pero además porque hay gente laicos que a lo mejor no van a tener su catecismo y lo tienen aquí en estos apuntos que fundamentalmente son teología de la salvación de Rollo Marín en un 85% o casi un 90% otras son cosas que puse de otras cosas etcétera y de eso que pongo de Rollo Marín no es todo sino que son resúmenes algunos textuales otros van resumiéndose un poco no es todo sino le daría el libro estoy resumiendo el 85% de Rollo Marín algunas cosas que pongo de Santo Tomás de San Agustín del catecismo y de otras cosas algunos documentos ya de Juan Pablo del Papa Benedicto como es el purgatorio todo el tema del purgatorio etcétera que es la comunión de los santos después de haber confesado la Santa Iglesia Católica el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos el perdón de los pecados aparece en el credo dice el catecismo este artículo es en cierto modo una explicación del anterior que es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos primero le voy a explicar lo que es la comunión de los santos porque cuando le lea acá ya quiero que sepan común unión común unión ya estamos sabiendo lo que es hay una unión en común entre qué cosas si nosotros estamos bautizados estamos en la Iglesia Católica y entonces somos Iglesia y somos hijos de Dios tenemos el mismo Padre la misma Madre Iglesia la misma Madre de la Santísima Virgen y dentro de la Iglesia hay una común unión que me une en Cristo porque yo tengo la gracia de Cristo y tú también y tú también eso hace si está la gracia está el amor la caridad y es lo que une la gracia y el amor une si yo no estoy en gracia rompo la comunión la rompo soy Iglesia pero miembro muerto no vivo si me confieso y pido perdón entro en comunión con el resto de la Iglesia todo lo que yo haga repercute en ustedes para bien o para mal por eso Dios pide penitencia y por eso los pastorcitos de Fátima hacían penitencia por la conversión de otros y por el bien de la Iglesia en todo sentido ahora la Iglesia no es solo acá en la Tierra todos los bautizados acá en la Tierra la Iglesia de la Tierra se llama Iglesia peregrinante o militante peregrina luchando no es solamente peregrinante como entes sin razón vamos caminando y no sabemos para dónde no es peregrinante solamente es peregrinante militante va militando va luchando dentro y fuera entonces está la Iglesia de la Tierra militante está la Iglesia del Purgatorio que se llama purgante se están purificando eso es la misma Iglesia que ya está adelantada se está purificando nada más pero es la misma que está en otro estado que yo voy a estar yo voy para allá y después está la Iglesia triunfante que ya están viendo a Dios cara a cara y es la misma pero ya está triunfada esa ya triunfó llegaron al Estado entonces en la Iglesia hay un camino en tres etapas la misma Iglesia es un camino en tres etapas es la mismísima Iglesia y entre todos Purgatorio Tierra y Cielo entre todos se comunica todo de tal manera que yo puedo rezarle a los ángeles a los ángeles también a los santos y ellos pueden interceder por mí y es eficaz y yo puedo hacer una novena en honor de un santo y le aumenta la gloria accidental al santo ve que se le aumenta algo bello accidental no esencial y se ponen tan contento que Dios en atención de lo que yo estoy haciendo para glorificar un santo Dios me otorga a través del santo una gracia y en el Purgatorio yo ofrezco sacrificios y oraciones para ayudarles a ellos a salir de donde están más pronto y entonces ellos los del Purgatorio oran por mí pueden orar por mí pero ellos no tienen mérito si oran por mí pero pueden hacerlo por mí y eso se produce hay eficacia Dios puede escuchar porque viven en el amor y las almas del cielo y las del Purgatorio también del Purgatorio imploran a los santos los santos le conceden gracia a las del Purgatorio de ir liberándose más rápido y entonces entre los tres hay una comunicación de cualquier modo que se vea la única diferencia es que las almas del Purgatorio si rezan a los santos o rezan y ofrecen por la gente de la tierra no aumentan en amor el amor es el que tienen no tienen mérito por tanto no aumenta el amor ya está en cambio nosotros sí y los del cielo tampoco aumentan con lo que hacen solo aumenta la gloria accidental en ello pero no a la gloria esencial que ya es una para siempre según el grado de amor con que salió de este mundo es el grado de amor que corresponde tener eternamente esencialmente puede haber maquillajes cositas externas gloria accidental que no toca lo esencial que una manzana sea verde o roja sigue siendo manzana que sea más grande o más chiquita sigue siendo la manzana lo accidental no modifica lo esencial entonces hay gloria accidental sí pero no esencial nosotros que gloria le damos a Dios glorifica a Dios la accidental no podemos darle a Dios gloria esencial sin embargo la accidental a Dios no le agrega nada ¡oh! que misterio porque si le agregara algo ya no sería Dios porque le estaría faltando algo que antes no tenía y llamamos Dios al ser que no le falta nada bueno ahora sí voy a leer ahora aquí como todos los creyentes formamos un solo cuerpo el bien de los unos se comunica a los otros es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia pero el miembro más importante es Cristo la cabeza así el bien de Cristo es comunicado imagínense está la Virgen está Cristo y nos comunicamos los bienes menos mal que está Él entonces así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia dice Santo Tomás y especialmente la Eucaristía que es la comunión es el sacramento de la comunión o del amor de la caridad donde todos estamos unidos en Cristo como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común la expresión comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas también las cosas santas se comunican como la gracia en la comunidad primitiva de Jerusalén los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones la comunión en la fe la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles la comunión de los sacramentos el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos porque los sacramentos y sobre todo el bautismo que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo el bautismo es el más necesario para la comunión de los santos pero lo más excelente es la eucaristía también se da en la comunión de los carismas dice el catecismo y lo explica así en la comunión de la iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para edificación de la iglesia a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común todo lo tenían en común los apóstoles todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien común y así sigue explicando que lo van a leer despacito lo que yo le acabo de explicar está aquí diciéndolo con palabras de la iglesia miren con este tema de la comunión de los santos es posible que un gran misionero sin haber salido nunca de su lugar sea el apóstol más grande el misionero más grande como Santa Teresita del Niño Jesús que la iglesia la proclamó patrono de las misiones porque en base a la comunión de los santos todo lo que ella hacía en su corazón toda inmolación interior todo pensamiento dirigido a Dios todo afecto dirigido a Dios todo acto de amor que ella realice sirve para que se convierta el musulmán más empedernido o el judío más aferrado al dinero o el católico más descuidado o más frío para tocar las tres religiones ella decía que quería ser al mismo tiempo apóstol Martí quería ser cruzada de Jesús morir Martí sacerdote quería ser catequista religiosa de clausura enfermera y se dio cuenta después que ella podía ser el corazón de la iglesia para estar presente en todos los miembros de la iglesia todo este tema de la comunión de los santos se apoya donde San Pablo lo habla a través del cuerpo místico de la iglesia que todos somos una partecita de un cuerpo místico podemos ser la uña pero todos formamos un solo cuerpo entonces cuando alguien conmulga el pecado mortal o el pecado genial pues se altera esa comunión a ver en primer lugar vamos a aclarar algo todos los que comulgamos probablemente comulguemos en pecado genial sin darnos cuenta porque tantas cositas pequeñas que pueden quedar la misma comunión borra todo tipo de pecado genial si tú lo comulgas con amor y sabiendo a quien recibes y si pones sobre todo si quieres la intención de que se te perdone entonces se perdone lo que no puedes hacer es comulgar en pecado mortal que pasaría si comulgaras en pecado mortal afecta a toda la iglesia se daña a toda la iglesia no lo vemos no lo percibimos acá pero lo vamos a ver en el cielo todo lo que se privaron muchas almas tal vez de la conversión final así como si tú haces un buen acto Dios le abre puertas porque eso Dios quiere que todos colaboremos a la salvación de todos todos somos otros cristos en la cruz como San Pablo da a insinuar cuando dice yo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo también cada uno completa lo que falta en nuestra carne para los demás también fíjense como el hombre es ser sociable todo lo hacemos y todo repercute porque así Dios es sociabilidad perfecta Padre Hijo y Espíritu Santo todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo todo lo que hace el Padre y el Hijo lo hace el Espíritu Santo y cuando Él crea al hombre y al ángel lo hace porque somos imagen y semejanza participamos justamente de esa sociabilidad y Dios nos incorpora a la máxima de todas las sociabilidades que es una intercomunicación de naturalezas humana angélica divina son tres naturalezas distintas como Dios son tres personas y una sola naturaleza nosotros conformamos una naturaleza los ángeles son otra naturaleza superior y Dios es otra superior y la máxima y la infinita esas tres conforman un solo cuerpo los ángeles entran dentro de la comunión de los santos los ángeles también ellos tienen la gracia cristi la gracia de Cristo también y Dios inhabita dentro del ángel no dice como inhabita dentro si no tienen son espíritus puros no tienen dentro no se puede hablar de dentro no no dentro en la esencia misma de ellos pero tienen la gracia santificante por el cual Dios puede inhabitar ya se terminó la gracia la gracia la gracia la gracia Gracias por ver el video.